Te borra de pronto una luceadora, un disparo de nieve, ojalá corro menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que te borra de pronto una luceadora, un disparo de nieve, ojalá corro menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones ojalá que no pueda tocarte ni en canciones si, no, si 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 o